Como ya saben ustedes desde hace meses, Izquierda Independiente puso en marcha una campaña de acercamiento al ciudadano que se llama Tú eres el concejal 26 y desde ese momento constantemente nos llegan propuestas, a veces propuestas que ya han llegado a la Administración local pero que no han tenido todavía respuesta por lo que sea y otras que vienen directamente, bueno, pues por la cercanía que suponemos o porque prefieren que nosotros las elevemos al Pleno. Y voy a transmitirle tres propuestas que nos hacen llegar vecinos de San Sebastián de los Reyes. La primera es de vecinos de la calle Isla de Palma y su entorno que se quejan con razón de sufrir, es un mal que sufre en bastantes partes del municipio pero ahí concretamente se concentran carreras nocturnas de motos y de coches y por ello solicita que se tomen medidas para impedirlo de, bueno, del mismo modo que consigamos así mejorar la calidad del sueño de estas personas que lo están pasando mal. El segundo ruego también proviene de aquella zona del municipio y es que tratemos de desviar el tráfico de autobuses que atraviesan la calle Isla de Palma para llegar a las cocheras de Interbus por la noche. El desvío que hemos visto es que bajen por Navarrondán, Tenerife y entren cerca de la gasolinera pero en cualquier caso entiendo que habrá que estudiarlo para que tampoco afecte a otros vecinos de las zonas. Creemos que son zonas menos despobladas porque es la zona de institutos, etcétera y a lo mejor con eso también conseguimos que la calidad de vida de estos vecinos mejore. Y el tercer ruego es ya reincidente, yo creo que estamos todos preocupados por él. Se trata de la solicitud una vez más de la instalación de un semáforo en el Paseo de Europa justo al llegar a la rotonda que está enfrente del hospital, que nunca recuerdo el nombre de esa rotonda donde está el metro. Hay una parada de autobús, dirección norte, una parada de autobús y luego inmediatamente hay un paso de cebra. Lo de siempre, gente que se baja del autobús, que va a cruzar y como no hay una señalización luminosa, hay veces que vienen coches y pueden sufrir accidentes. Esta es la segunda vez creo que se trae al pleno, pero en esa misma rotonda por supuesto hay más puntos en los que se puede estudiar, este es el que nos aporta el vecino. Nada más, muchas gracias.